La Policía Judicial del Estado pondrá a disposición de la Procuraduría de Justicia a dos intrépidos ladrones de motocicletas. El coordinador de los Ministerios Públicos, Víctor Manuel Sánchez de los Santos, admite que ya es alarmante los casos de robo de motocicletas en la isla de Cozumel. Este, es un poco ya este, alarmante porque se supone que es una isla donde todavía se conocen las personas y todo eso, pero sí es un poquito alarmante la cantidad de motocicletas. Explicó que es necesario que los ciudadanos presenten su denuncia para que las autoridades judiciales puedan proceder a la investigación. Lo que pasa es que la función de la Procuraduría ya es actuar en un expediente que ya tenemos levantado una denuncia, por lo tanto si no nos lo hacen de conocimiento, los agraviados vienen a interponer la denuncia, obviamente no podemos actuar. La policía judicial actúa bajo orden del Ministerio Público, por lo tanto tiene que hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público le pueda dar parte a la policía judicial y esta a su vez inicie las investigaciones correspondientes. Asimismo exhortó a los ciudadanos a tener más cuidado en la protección de sus unidades para no ofrecer oportunidades y alternativas de robo a los ladrones. Ha habido casos en que las personas vienen a reportar la motocicleta como robada y ya al ratito más tarde aparece en el corralón porque la recogió tránsito por X o por Y. Inclusive hemos tenido situaciones en que la misma gente deja la llave pegada en la motocicleta y pues obviamente razón es, ahora sí que la ocasión hace al ladrón, así que muchas veces ha ocurrido también en eso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.